Hola chicos y chicas, bienvenidos, yo soy AJMolongamerplay y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os traigo el segundo abriendo cofres, vale, pues no hay nada más que decir, aquí vamos a abrir cofres Y creo, a ver si, creo seguramente voy a jugar una partida con la legendaria que me salga en este pedazo de cofre Que hemos conseguido en el desafío, que la verdad estuvo muy bien, estuvo muy bien, que queréis que os diga Pues ya sabéis, al final del vídeo tendréis una partida con la legendaria que me va a tocar en el cofre legendario Pero ahora vamos a empezar aquí con los cofres normales, con los gratis, el de corona, los mágicos, el épico Este de plata no pinta nada ahí, vale, es porque sin querer abrí el gigante y el cofre del clan que lo tenemos aquí Que la verdad lo hemos terminado hoy día sábado, no hemos tardado creo que ni un día, o bueno, un día y pico Hemos tardado en tener el cofre ya nivel 10, así que bueno chavales, vamos a empezar aquí con el cofre gratis Os imagináis que salga algo, que se laguea, aquí no sale nada, bueno, musculagos Que nos sirve ahí para tener bastantes cartas, venga, el de coronas No, no sale nada Es que es, bueno, recolector, eso ya está bien Venga, vamos a generar este cofre de plata No sale nada Eh, yo creo que vamos aquí con el épico Con el épico gratis Un príncipe, bueno, vaya Bueno, veneno Yo no sé Es que me están tocando cartas que no utilizo casi nada Ojalá me den ahora algo que utilice, por favor ¡Golens! ¡Vámonos! ¡Golens! Ahí estamos ¿Cómo quiero este cofre? ¡Madre mía! ¡Golens! ¡15 golems! Por fin, podemos mejorar los golems al nivel 4 Vale, creo que vamos a ir con el cofre del clan Aunque no sé No sé, yo lo dudo Venga, va Con el cofre del clan 7 cartas Cartas comunes eran No tengo ni idea Creo que No sé si hemos completado las cartas comunes No Chavales, no se viene legendaria Es una pena Pero bueno, me han dado Bien de planta largos Que, oye, está bastante bien A mí me gusta Una carta que utilizo Bueno, no utilizo Pero Quiero conseguir cartas Para tener A ver si lo puedo mejorar En el nivel 7 Futuramente Vamos aquí Con los dos mágicos Vamos a empezar Ahí 1100 de oro Perdón Que me lengua la traga Vale No, no sale No se viene Carta legendaria Chicos Una pena Pero bueno Me dan verdugo Oye No ha estado nada mal No ha estado mal del todo La verdad Ha estado A mí he estado bien Verdugo Que es una carta Que me gusta mucho La verdad Desde que salió Dos morteros Bueno Eso Creo que sobraba Podían venir así Un poco más En conjunto Pues este Cofre pinta Un poco mierda ¿Sabes? Bueno 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 Aquí 12 montacuercos Ole Y épicas 4 Madre mía 4 curaciones Que la puedo mejorar Al nivel 5 La Curaciones Digo Digo La suya Perdona Que Esto de las mociones Me liga mucho Pero atención Que se viene lo gordo Se viene lo gordo Se viene lo gordo Ya sabéis Que carta legendaria Quiero Princesa Princesa O sea Es la carta Legendaria Que estoy pensando Siempre Pero oye Si me sale El minero O el leñador Oye No está nada mal No es la La carta legendaria Que más quería Pero bueno Oye El minero Y el leñador Ya sabéis Que a mi me gusta mucho O sea Que me da igual Me da igual Esas tres legendarias Pero princesa Por favor No me deis Cementerio No me deis Cementerio No Vamos Vamos ahí Minero Vámonos Desbloqueamos Nueva carta legendaria El minero Vamos ahí Ya os dije Que quería una de esas Pero me iba a ilusionar Igualmente Así que vamos Hemos desbloqueado Nueva carta El minero El minero Lo 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 Vale Hemos hecho captura Vamos a abrir Este cofre Que ahora nos da El mismo oro Que un cofre mágico Viva Bueno 10 mil tirados Bien Bien Bueno 30 bombarderos No utilizo Pero bueno 5 goles de hielo Que vamos a ver Bueno Un barril de duendes Por fin me toca Una carta que utilizo Pero tenemos aquí La nueva Carta legendaria Que vamos a hacer Voy a hacer A ver ahora Ostras Que se me va Por aquí Lo vamos a dejar ahí Vamos a hacer Un mazo De minero El clon No sé El espejo Yo creo que estaría bien O sea Podemos meter el minero A ver Minero Minero Estamos aquí Vámonos Me ha tocado El minero Ahora porque Yo lo cambio Por el duende Vamos a ponernos Los esqueletos El ejército De esqueletos Bueno Creo que voy a cartar Aquí el vídeo Y cuando tenga ya Cuando Vaya para allá O sea Cuando vaya a jugar La partida Pues Ya lo pongo Venga Nos vemos ahora Guapos Chavales Ya estamos aquí Con nuestro mazo De minero Venga Vamos a empezar Aquí duro Hombre No iba a jugar solo Porque Me iba a arriesgar A bajar de copas ¿Sabes? Entonces Como que No me apetece mucho Y claro Es mejor Jugar un dos contra dos Porque es mucho más divertido Y No pides copas También La parte buena La parte buena Vamos a poner ahí El mal eléctrico Bueno chavales Ahí ya se viene Torre Oye 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 Pero aquí hay que tener también Otro chaval Que lleva Más de dinero La verdad es que No hace Creo que no lo veo De un tema De bruja nocturna Montapuerco Barril Espejo Minero Obviamente Y el mago eléctrico Lo que he dicho Todo Da igual Pero os Continuamos aquí Venga Con qué atacamos Con qué atacamos Con dos montapuercos Con dos barriles No sé No sé No sé Ya sé Con esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Chavales Creo que ahí Se puede Mi torre Porque menudo ataque Que le acabamos de hacer A esa torre Yo no me lo explico Es verdad Que este mazo No se me sirve Mucho Para defender O bueno Si Tengo La bruja nocturna Para defender Y el mago eléctrico Estoy diciendo Esto por si juego Alguna vez Así Sin jugar Contra dos Para cuando yo No lo haya Es para ir pensando Como me da para el gole O cartas así Que destrozan Bastante Y que tienen Mucha vida Como veis Hay ahí ya Un mago Una bruja Y yo también Tengo ahí Un mago Y una bruja Hemos pensado ahí Y el tronco También es una carta Que no he querido Que me faltara Para quitarme Barril de duendes O Un ejército de esqueletos Y no tengo nada Para defenderlo Bueno chavales Pues mira Esta partida Va a ser De tres coronillas Aparte ahí Con dos montapuertos Oye Aún así Creo que nos había dado espejos Que la verdad En este mago Por ejemplo Me vienen bien Los espejos Pero nos han dado 15 golems O sea ¿Quién más puede pedir? O sea Que tiene una carta Épica Que utiliza Y bastante A ver Me gustaría más Que me diesen No sé Barril de duendes Porque esa carta Sí que es mi carta Épica favorita Pero bueno chavales Aquí tenéis El mazo Por si me lo queréis copiar Tenéis que tener Esas tres legendarias Y así que Aquí me despido Y me ha gustado mucho Hacer este vídeo Ahí con Ganando Ese desafío Estuvo muy bien La verdad Si os digo la verdad Desde Que llegué A las cartas comunes Tenía ya dos derrotas Y gané seis Gané seis Seguidas Ahí sin perder Y para mí Y para mí lo que me dio Fuerzas Es conseguir Un cofre legendario Gratis Así que Si aún no habéis Hecho el desafío Os deseo mucha suerte A todos Y que consigáis La legendaria Que queréis Desde aquí Un beso A mis suscriptores Y nos vemos En el próximo vídeo Y quería deciros también Que en el próximo vídeo Voy a hacer Ahora por la tarde Sábado El vídeo de preguntas Y respuestas Y los subiré Sobre el domingo Lunes Cuando pueda ¿Vale? Porque me voy a Barcelona Y claro No tengo wifi No voy a gastar datos Porque tengo 500 Y eso no llega para nada Así que Nos vemos En el próximo vídeo Chavales Adiós